Dos tragedias marcaron a la familia de Carlos Iglesias en el último año, pero ninguna de ellas evitó que levantasen la cabeza y volviesen a empezar. El 9 de septiembre de 2021, su hija fue brutalmente agredida en Carballeño por un joven de 13 años que quería saber lo que se sentía al matar. La golpeó con una pata de cabra y esta cayó por el balcón. Su vida peligró y estuvo 10 días en coma hasta que pudo volver a casa. Con ella arrastró un daño cerebral permanente que le impedirá ser independiente. Pese a todo, la familia decidió dejar la localidad en la que ocurrieron los hechos y mudarse a Vilarello de Arraya, en Chávez, un pueblo a 70 metros de la frontera con Oingla. Estaba comenzando de cero, Carlos y su mujer dejaron el trabajo y sus dos hijas cambiaron de colegio. Todo marchaba bien, pero el pasado 16 de julio un incendio voraz rodeó su nueva casa por los cuatro costados. No dudó ni un segundo, corrió al interior y alertó a su mujer, cogió a sus hijas, a su suegra y al perro y arrancaron hacia una zona salvo. Solo les dio tiempo a llevarse algo de dinero. A vista aérea, la vivienda de Carlos es la única superviviente de la zona, un punto blanco sobre un fondo negro de kilómetros de distancia. Ahora, junto a la vivienda, gobierna un silencio sepulcral en un paisaje sin vida donde aún se respira el humo del incendio. Pues tío, llevamos una racha, como digo yo, si salimos de esto ya podemos comprarnos el mundo, vamos.